¿Llegó la gasolina? ¿Llegó la gasolina ya? Sí. Hay mucha gasolina. ¿Ya están abastecidas las bombas de combustible? Hay como 21.000 galón de gasolina que vienen de allí. ¿Qué esperan ustedes ahora que hay gasolina? ¿Qué ustedes dicen? Gracias, nosotros estamos contentos ahora. Van a abastecer las estaciones de combustible ya del país, de su país. Pero vamos a esperar que eso diga bien el comercio, porque el comercio hasta ahora está lento. ¿No están viniendo la gente de lejos? ¿De Caboetiano, Puerto Príncipe? El alquiler que está viniendo es el alquiler de cerca. A veces el alquiler no se conoce normal. ¿Hasta ahora cómo están las ventas? No, no. Están chulas las ventas ahora. No hay venta hoy.